Yo te voy contando que esta semana se desarrolló la actividad Muros para el Arte una actividad organizada por el colectivo Arte Chiclayo y Acción Poética y reunió a chicos de Piura y de Lima y eso pues con la finalidad un poco de reclamar por los ataques en sus anteriores trabajos y también por la saturación visual de la campaña política que estamos viviendo hoy en día Te imaginas por todas las esquinas, por todos lados vemos nuestros carteles y viendo ahora he pasado por la calle y he estado viendo el trabajo de ellos es muy profesional, es bastante arduo Muy bonito, así que adelante con la nota Esta semana algunas calles del centro de Chiclayo cambiaron de rostro figuras e imágenes, algunas conocidas, otras nuevas ilustraban las paredes para quedarse con nosotros por algún tiempo y los que las hacían eran un grupo de jóvenes que, de manera voluntaria, nos obsequiaban su talento En primer lugar, embellecer la ciudad Esto nace como objetivo un poco de lo que el colectivo de Arte Chiclayo y Acción Poética Chiclayo estaba sufriendo por el ataque de los políticos en esta campaña la contaminación visual que ocasionaban sus campañas publicitarias dentro de nuestra ciudad y un poco en busca de una solución es que el colectivo de Arte y Acción Poética se unen un poco para buscar la manera de cómo traer un poco más de belleza a nuestra ciudad y bueno, nació Muros para el Arte En efecto, los murales eran una forma de reclamar por el atropello del que habían sido víctimas los trabajos de estos colectivos culturales Bueno, el tema del mural de Cañaris que se hizo en febrero y lo cual fue, primero fue tapado, fue en una esquinita nomás hubo un par de afiches, lo cual sacamos y de ahí ya muy demasiado, ya eso es ser cara de palo para ponerlo en el frontis, en toda la esquina y tapar o sea, eso es un ataque a la cultura Por eso habían llegado 20 chicos de Lima, de la Escuela de Arte Urbano del grupo de artistas Parcha y de Acción Poética Piura vinieron por cuenta propia, gastando su dinero por el hecho de hacer lo que los apasiona regalarle arte a la gente Yo vengo de Lima, específicamente de La Molina y de hecho viajar para pintar es una experiencia que se lo recomiendo a todo el mundo de llevar arte a todos lados, poder comunicar más cosas a todo el mundo Generalmente, la mayoría de grafitis en general de arte urbano tiene significado de acuerdo al artista, de lo que él pinta, lo que percibe a su alrededor por ejemplo, nosotros hemos tomado una temática natural hemos hecho flores, de repente una chica que tiene como el pelo de aro representado a la naturaleza que da a entender que no solo es tecnología y el ambiente sino que también hay más cosas por descubrir dentro del medio natural que es prácticamente súper accesible y se está acabando poco a poco También pintamos con niños en ciertas oportunidades es la razón principal creo por la que nosotros pintamos personalmente yo es por eso, para que la gente pase y diga pucha, están pintando, entonces ya hay algo diferente que ha visto lo que está acostumbrado a ver todos los días en su rutina Hacer murales en la calle sirve para rescatar y resaltar el talento venga del estrato, de donde venga Hay gente que es muy cúbica, es muy cuadrada y no sabe lo que nosotros hacemos entonces lo ve como manchar paredes pero si te pones a pensar un poquito el trabajo que tomamos analizamos la pared dónde está estructurada cómo vamos a pintar qué mensaje vamos a dar todas esas cosas es una buena chamba entonces hay que darle poco a poco a esa gente que aún no entiende lo que es hacer un mural en una calle Estas son ocasiones para identificarnos con lo nuestro Bueno, en sí a mí me gusta mucho la cultura lambayecana yo he viajado a algunos lugares y no encuentro más cultura cultura más rica que la de Lambayeque la cultura del dios Ayapaec, la cultura sicán y bueno también me gusta la iconografía, moche, por ahí voy mezclando en sí centrarme en cosas de acá, históricas de Lambayeque Pero también de conocer de otras expresiones como las de estas jóvenes mexicanas Difundir nuestra cultura parte de nuestra cultura aquí está olvidada porque graffiti está lo toman como si fuera vandalismo pero pues no el graffiti es una forma de expresión en diferentes culturas y medios sociales Bueno, lo que nosotros expresamos ahí fuera de una pintura son los sentimientos y también como que impulsar a la juventud yo soy una persona pues ya un poco mayor y sigo en esto entonces yo siento que para el arte no hay edad desde que se nace lo traes hasta que te mueres Lo que tú, que estás viendo estas imágenes debes saber es que todos estos colores y trazos lanzados en las calles de nuestra ciudad tienen sentido y propósito tal vez uno de los más generosos y humanos Compartir Lo que estamos haciendo hoy día es como un quejo, un reclamo a toda la contaminación ambiental visual, auditiva que se está produciendo por estas campañas políticas porque si nos damos cuenta todos los volantes que repiten van al suelo se contaminan todos nuestros jardines todas las paredes vemos pegadas a fiches y todo el día vemos el ruido molestoso de la campaña política que pasa tal persona gritando de que voten por él o que va a ser tal cosa, ¿no? Y para los que queremos ver a Chiclayo con más arte estas palabras no están de más En realidad yo le diría a la ciudadanía que piense un poquito más por quién va a votar si realmente un político inteligente es aquel que borra una acción voluntaria de jóvenes de nuestra ciudad ¿Ese político vale la pena estar en la alcaldía de nuestra ciudad? Creo que iría a la pregunta más dirigida a las personas que a los políticos en realidad, ¿no? Y a los políticos pues pedirle que respeten en realidad lo que hacemos respeten nuestra ciudad respeten las ordenanzas municipales a las cuales también han faltado y si quieren ganar las elecciones que hagan una campaña un poco más limpia un poco más inteligente para que los ciudadanos sepamos por quién elegir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.